Yo, ¿qué es lo que es? Ya tú sabes, bickmeiro.net Calle, calle, newyork.com ¿Cómo entiendes? Eso es lo que es. .com, ¿verdad? Eso es. Bickmeiro aquí en el estudio. Bickmeiro Music, New York Queens, donde lo hacemos. Saludos a la corporación, Donnie Nash. ¿Cómo entiendes? Poeta. Todo el mundo, todo lo que representa, vaquero. ¿Cómo entiendes? Shout out to everybody. .com, que también mete mano. .com, que también está por ahí. .com, que más. .com, que más. .com, que es un pana de nosotros, de los fútbol. .com, que lo queremos mucho. .com, que a los cumpleaños, tú sabes. .com, que tú sabes lo que la quiero. .com, que gritar, oíste. .com, oye, no. Estamos aquí en Chile, ¿qué más te voy a hacer? .com, que es la vaina nueva, que está llegando. .com, que es la vaina nueva, que está llegando. .com, lo más grande ahora mismo que hay. .com, donde tú te puedes enterar, de lo que está pasando. .com, adentro y afuera, ahí en el medio. .com, la vaina nueva, que está pasando. .com, lo más grande ahora mismo que hay. .com, donde tú te puedes enterar, de lo que está pasando en movimiento adentro y afuera. Eso se esta viendo, eso no yo no tengo que hablar, mira lo que esta pasando. Ok, el salió, pero ahora mismo atrás de mi estaba haciendo sus bailas. ¿Ya ustedes vieron? Digo, lo vamos a ver ahora. Trabajando conjuntamente. Pero no, ¿cuál es la pregunta? Dime. No, tú vas a lo alto, tú vas a ir por ahí, broco. ¿Qué es lo que tú estás trabajando ahora? Estamos trabajando Big Mato de Mixtape. Big Mato de Mixtape. No, ¿cómo se llama el mixtape? Big Mato, Big Mato de Mixtape. Sencillamente. Tiene tiempo. ¿Y qué edad? Yo, vamos a hablar de algo importante también. Tenemos una canción que se llama Healing the Children, que es para todos los niños que son necesitados en el mundo, que les falta medicina, comida. Y tú me entiendes, yo quería aportar algo que no hubiera hecho en mi época, es mi historia de música, que nunca había hecho algo así. ¿Tú me entiendes? Ahora lo logré gracias a Max Añende, Marty Ray, BKJ, y Soprano. ¿Tú me entiendes? Son mi gente. Nos queremos. Somos gente que somos hermanos. Max Añende, Max Music, come up. ¿Sabes lo que te pasa? Puedo trabajar con tu otro artista en esa canción que está por ahí que está sonando. ¿Por qué trabajas con el artista de otro continente y vainas así? Nosotros estamos trabajando con gente de España, de Venezuela. Tengo una canción que se llama Vengo. ¿Tú me entiendes? Que la vamos a ver pronto. Hay muchos artistas. Los Ángeles, Colombia, Venezuela. ¿Tú me entiendes? Y el remix se va a lograr en completar todos los países que faltaron. ¿Tú me entiendes? Pero esta parte va a ser así. ¿Tú me entiendes? Son vainas que vamos a tirar de... Son clásicas. ¿Tú me entiendes? Son para que el mundo del entero la oigan. Los seis millones y pico de gente viajando en el mundo que la oigan. ¿Tú me entiendes? Ahora la gente, la experiencia en Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia en Colombia? Tú vayaste para allá y se vio en YouTube que la gente quedaron locos con eso. Colombia es... La canción Caminos Reales. ¿Tú me entiendes? Pero esa canción fue que yo fui para allá. ¿Tú me entiendes? Esa gente le gustaba esa canción, la vi bien. ¿Tú me entiendes? Yo no quería que yo cante el reggaeton. ¿Tú me entiendes? Esa gente me dijeron que no, que no. Es Hip Hop. Los niggas tienen Hip Hop. ¿Cómo vamos a ser? Es Hip Hop. Al resto del mundo, ¿tú me entiendes? Hay que hacer cuentas. ¿Vas a seguir trabajando con la tita de Santo Domingo? ¿Eh? ¿Vas a seguir trabajando con el Tito de San Domingo? Claro, porque... Son otra gente. Todo el mundo allá y yo la represento. ¿Tú me entiendes? Siempre los representados. Como saliendo de allá, saliendo como en otro país, yo siempre lo he representado, estando por novia antes, tú me entiendes, en los comienzos de mi, de mi, de mi carrera también, como artista, tú me lo que te quiero decir, desde ese tiempo ya estoy creyendo eso, como representando a la gente, tú ves, calle, calle, ni yo, no sé, de esa virtud, como te dije, mira, Ya hemos estado aquí, aquí, ahí ya estamos, definitivamente estamos aquí, faltan el todo, vamos allá, vamos bien. Esto es la cultura, esto es la cultura, primero. Big Mato Punto N.